Hola que tal, a continuacion vamos a hacer la instalacion del ZAP 2000 versión 15 Para empezar vamos a meter el CD del ZAP Acá esta, le damos doble clic y le damos en Autorunk Y esperamos hasta que aparezca el instalador Le damos en la parte donde dice install ZAP versión 15 Le dan clic ahí Y le dan clic en continuar la instalacion Y le damos en install, esta opcion la primera opcion Y esperamos que se instale el ZAP 2000 Esto suele demorar un poco Pero esperamos A ver, a ver A ver, a ver 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 Es la primera opcion A ver Es la primera opcion A ver A ver A ver Si... Si parece Hay que esperar un rato mas Oh 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 What are you ready for? Take a bite of my heart tonight Oh oh I want some more What are you ready for? What are you ready for? Take a bite of my heart tonight Take a bite of my heart Take a bite of my heart Take a bite of my heart Esperamos, hoy está instalando Aunque no aparezca la ventana, todavía se sigue instalando. Me esperamos. Ya está. Ahí apareció. Le damos siguiente. Next. Y le damos a aceptar. Le damos siguiente. Le damos siguiente. Le damos siguiente. Le damos siguiente. Siguiente. Y empieza de nuevo la instalación. Esperamos. ¡Oh, oh! ¡Oh! Solo hay que tener paciencia por la instalación. Ruedes recordar. Gracias por ver el video 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 Y ya está Eso es todo Espero que te haya servido Gracias